Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño en tonalidades azules como lo pueden estar viendo aquí en la pantalla son tres tipos de azules y vamos a estar difuminando los tres colores en sí vamos a hacer la aplicación del dedo anular vamos a estar aplicando el primer color que es un color azul muy tenue muy bajito es como un azul agua vamos a estarlo difuminando de la mitad del tips hacia abajo vamos a estar presionándolo muy bien con los laterales del pincel y con el cuerpo vamos a difuminar hacia punta después de esto vamos a aplicar otra pequeña perla un poquito más hacia arriba del mismo tono vamos a estar difuminándolo ligeramente hacia punta tratando de evitar perder lo que es la punta chicos así que tienen que presionar bien los laterales para que la uña no se ponga ancha o no se haga ancha más bien después de esto vamos a estar difuminando el siguiente tono que es un azul rey un poquito más subidito de área de peralte o área de borde libre hacia área de punta no importa que tapemos el otro color o no importa que nos subamos al otro color lo que queremos es difuminarlos entre sí para que no se vea donde se empieza una línea y donde termina la otra después de esto vamos a seguir haciendo la aplicación con el tercer color que este lo vamos a estar aplicando casi en el área de cutícula como pueden observar es un color azul super subido casi negro pero al momento de difuminar se aclara un poquito ustedes pueden observar aquí en la aplicación como es que con la punta del pincel voy sellando la zona de cutícula y con el cuerpo lo voy difuminando hacia área de punta para como les dije perder los tonos entre sí y así se vea un difuminado más bonito vamos a estar presionando como pueden observar aplicamos una perlita más presionamos y difuminamos a la vez como les dije anteriormente y después de eso nos vamos a pasar al dedo medio en el dedo medio vamos a estar haciendo un tipo de marmoleado entre los tres tonos vamos a marmolear primero el color más claro con el más oscuro como lo pudieron observar aquí después agarramos el tono más claro con el otro tono de azul recuerden que siempre para hacer el marmoleado deben de agarrar el tono más clarito y matizarlo con el tono más oscuro aquí en la zona de cutícula chicos estoy difuminando no lo estoy difuminando perdón estoy aplicando la segunda perla la tercer perla y la estoy llevando presionándola solamente sin barrerla porque acuérdense que si barremos el efecto del marmoleado se pierde entonces cuando hacen marmoleado no deben de difuminar solamente presionar aquí en el área de la punta vamos a estar haciendo la misma aplicación del tono más claro matizándolo con el tono más oscuro para que se haga este tipo de marmoleado y así vamos a estar terminando lo que es esta uña en esta parte del lateral que me había faltado hay que retirar el exceso de acrílico si llega a tocar piel para evitar levantamientos prematuros y ya después de eso nos vamos a pasar a la siguiente uña no antes de aplicar unos pequeños glitters chicas en este tipo de uñas para que le dé un efecto más bonito al momento de nosotros encapsularlo pues ese efecto va a brillar muchísimo más mejor vamos a pasarnos a la uña del dedo índice en esta ocasión vamos a estar haciendo la misma aplicación desde el área de medio tip hacia punta vamos a difuminar el color más claro recuerden que el color más claro es el que se difumina primero y después le sigue el color un poquito menos oscuro y después el último que es el más oscuro vamos a aplicar el color azul rey en esta zona y lo vamos a empezar a difuminar como pueden ustedes observar a mí no me importa llegar o subirme el primer color sino que lo que uno lo que quiero es más bien difuminar los tonos que se pierden entre sí para que se vea un difuminado más pues sí más bonito ¿verdad? vamos a difuminarlo perfectamente y después de eso vamos a difuminar el tercer color que es el del área de cutícula recuerden chicas que yo no me pego el acrílico tanto a zona de cutícula porque yo después de terminar de grabar los videos siempre me retiro las uñas yo no las dejo ahí yo siempre me las retiro entonces no dejo bien sellada completamente sellada lo que es el área de cutícula para no batallar mucho el momento de retirármelas una vez que ya hicimos la aplicación vamos a empezar a encapsular recuerden que yo siempre encapsulo del área de peralte lo empiezo a difuminar hacia el área de punta como pueden ustedes observar aquí vamos a difuminarlo perfectamente bien con los laterales presionamos los laterales de la uña y con el cuerpo del pincel vamos a difuminar hacia el área de punta chicas traten de difuminar las líneas del área de encapsulado para que el momento de que nosotros pongamos la segunda perla que ustedes la van a ver aquí a continuación no se vean escaloncitos que se vea un encapsulado parejo y que no quede muy grueso también recuerden que cuando estamos haciendo las aplicaciones la aplicación del color es una aplicación más delgada y con el acrílico cristalino es con el que nosotros vamos a dar el grosor recuerden que el color cristalino es más económico que el de color así que hay que economizar chicas vamos a difuminar muy bien y así es como quedó la aplicación de lo que es el encapsulado y ahora vamos a pasar a limar con una lima 100% vamos a empezar a limar faldones después laterales y después vamos a dar una limada envolvente en toda la superficie de la uña para darle estructura y pues que ya quede un limado muy bien como lo pueden observar vamos con los laterales en recto porque estas uñas son una semi semi coffin no son tan coffin ni tan cuadradas así que pues hay que limar muy bien vamos a limar la zona de cutícula recuerden que en estas ocasiones estoy limando con lima para que la gente que está empezando sean principiantes pues vean la forma en que yo la hago y si les gusta pues poderla aprender poder agarrar los tips que puedan ustedes observar aquí en los videos vamos a pulir también recuerden que las uñas siempre se ven de pulir chicas para darle un terminado mucho mejor a cada diseño que nosotros hagamos y que sus clientas se vayan conformes vamos a dejar bien pulidita la uña retirar polvo, limpiamos aquí a continuación lo van a ver ustedes vamos a limpiar y vamos a retirar el polvo y vamos a empezar a hacer la decoración en esta ocasión vamos a estar aplicando cristales de diferentes tamaños en las uñas aquí en esta parte del video pues como pueden observar no me fijé que no estaba ¿cómo se dice? o sea que no se veía la aplicación de las uñitas pero pues nomás fue la del meñique así que no hay tanto problema vamos a hacer la aplicación en la uña del dedo anular vamos a aplicar cristales de diferentes tamaños aquí más adelante lo van a estar viendo chicas ustedes como pueden observar aquí pues estoy tardando un poquito en lo que es la aplicación pero pues bueno aquí estamos aplicando la resina de Obelin es la resina que estamos utilizando para hacer la aplicación de los cristales esta resina si se la recomiendo chicas puesto que si está muy buena así pega, así tiene mucha adherencia y no se caen los cristalitos aquí como les dije anteriormente vamos a hacer aplicación de diferentes y diferentes tamaños y diferentes formas de los cristales vamos a estar aplicando del más grande al más pequeño del más chiquito al más grande para poder hacer una diferencia de cristales y aplicar pues más cristalitos en esta zona vamos a estar haciendo la uña Cento que es la uña del dedo anular como siempre se los digo esta uña siempre tiene que tener o tercera dimensión o cristales aplicados para que haga la diferencia de lo que es el diseño chicas así como lo pueden ustedes observar aquí nosotros vamos a estar haciendo la aplicación de estos cristalitos vean las uñas que bonitas se quedaron chicas las uñas quedaron muy muy bonitas si me gustaron la verdad ustedes aquí en los comentarios díganme si se las pondrían así o que le pondrían o que le quitarían y bueno recuerden suscribirse al canal los que no están suscritas o suscritos si andan por casualidad por primera vez aquí pues los invito a que se suscriban y le echen un vistazo al contenido del canal y pues bueno dejen sus comentarios que les pareció el diseño dejen sus reacciones compartan y pues que no les puedo decir vamos a seguir haciendo la aplicación de los cristales como pueden observar aquí en los dedos en todos los dedos los puse en las partes o formas diferentes para que no se vean igual o totalmente igual lo que son las uñas así que pues ahí está el dato como pueden aquí como pueden observar ya terminamos de hacer la aplicación el dedo medio lo dejamos tal cual para que se vea el efecto marmoleado y aparte ya ven que le pusimos un poquito de 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 glitter para que no para no tapar lo que es ese brillito pues así lo dejé no lo no lo como se dice no lo decoré con cristales ya no era necesario chicas ya que tenía más brillito la verdad el difuminado de estos tres tonos si me gustó bastante espero que ustedes lo hagan estas uñas pueden ser si ustedes le ponen un diseño o con como se dice un dibujito de playa pues se verían bonito para la playa chicas la verdad vamos a hacer la aplicación de diaria cutícula recuerden siempre poner gel sobre faldones y punta para que el gel no se les va a craquelar o levantar hay que sellar bien todas las partes de las uñas y recuerden no aplicar el gel sobre los cristales porque pierden su corte natural y pues se ven feos después de esto les enseño el resultado final que es este esperando que les haya gustado déjenme en los comentarios que les pareció este diseño en tonalidades azules con difuminado de tres colores diferentes y el efecto marmoleado en la uña del dedo medio espero que les haya gustado bastante tanto como a mi que lo compartan se suscriban comenten y dejen su like a cada video que les voy subiendo recuerden que vamos a estar subiendo videos más seguido para que estén al pendiente de cada uno de los que vaya subiendo y pues ya que más me queda decir solamente despedirme gracias por el apoyo que le han estado dando al canal por las personas que siguen aquí en el mismo canal y bueno me despido soy su amigo digo nada y nos vamos hasta el próximo video chao chau 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 ¡Gracias!